Buen día para todos, hoy vamos a ensamblar una cesta para frutas, para huevos, para cualquier cosa. Es una cesta resistente, está hecha en 5 milímetros. Creo que resistirá, no he calculado cuánto, pero resistirá bastante, entonces no hay problema de qué colocar ahí dentro. Esto está hecho, lo pinté. Está hecho dos piezas similares o iguales realmente. Dos así, y otras dos que tienen algo cambiado, algo invertido, pero son dos y dos. Entonces con base en esto vamos a empezar a ensamblarlo. Es un poco difícil porque inclusive con la pintura que uno le agrega después queda más complicado colocar las piezas que encajen bien porque es muy exacto. Pero pues la idea será esta. La idea siempre es colocar primero estas de acá, las que son con la punta salida, realmente son los machos y la hembra, el huequito. Macho, hembra. Entonces se coloca de esta manera y se empieza hundiendo estas hacia acá y estas hacia acá. Bueno, explicarlo es fácil, colocarlos es un poco más difícil porque hay que hacer un poco de fuerza. Vamos a ver. Algo así. No lo voy a colocar del todo porque hay que colocar otras piezas, pero es algo así. Aquí también hay que irlo colocando, irlo colocando. Inclusive si es un poco duro se puede utilizar un martillo para que encaje esto un poco mejor. Desde que ya se haya agarrado un poco, entonces colocamos una pieza distinta para no dañarlo de una manera distinta y con un martillo simplemente golpeamos y ya esto asegurará un poco mejor o más fácil. Vamos a ver. No lo voy a asegurar del todo porque primero hay que colocar más piezas, pero esto sería algo así. Entonces ya tendríamos esta pieza de esta manera. Ahora hay que colocar la base. La base por todo lado es igual, o sea que no importaría de qué manera la ponga. Bueno, ahí ya aseguró solamente es ajustarla después al final. Al final os gustaría por todo lado, pero ya la idea es ir colocando una pieza en cada lado, irlas sujetando y ya estaría. Creo que decirlo es un poco más fácil que hacerlo. Porque el material siempre es bastante duro y es un poco complicado. Pero bueno, ya parece que aseguró. Pero bueno, ya parece que aseguró. Bueno, acá le falta un poco. No está cerca. sigue algo lejos voy a dejarlo es que esta de acá todavía no se ha ingresado pero definitivamente acá no tengo un problema con el ajuste quizá debió haber sido lo primero que debe colocar la parte inferior vamos a ver si se puede si no tendría que desarmar esa parte a ver con que me puedo ayudar creo que no creo que hay que zafarlo primero colocarlo acá porque definitivamente no se pudo así entonces voy a intentar algo por este lado bueno ya encajo allá ahora tengo que encajar estas y definitivamente parece que algo no anda bien ahí a ver qué podemos hacer aquí ya encajo vamos a ver vamos a ver bueno parecer ya funcionó por ahí también no lo voy a acercar todavía y voy a colocar el otro después tendré que limpiar esto vamos a ver 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 Ok. Bueno, por ahí ya casi. La idea es no asegurarlo del todo hasta que no estén ensambladas la mayoría de piezas o que estén en su lugar. Bueno, ahora... Ahora que nos encaje todo esto ya está más o menos en su lugar. Por aquí ya quedó mejor. Ya van encajando todas. Muy precisos, precisamente porque la pintura ocupa espacio. Entonces al haberlo pintado pues esta pintura queda que el ajuste no sea tan... O sea que sea más difícil de colocar. Pero ya están todas colocadas, solo nos queda ajustarla y ya estaría. Bueno, vamos a hacer eso. Después tendré que hacer unos pequeños retoques de pintura. Y ya está. Y parece que ya está. Por aquí falta. Bueno, creo que eso es todo. Aquí quedó nuestra cesta. Es fácil de coger para colocar cosas, alimentos, no sé qué cosas. Pero es bastante resistente y es bastante difícil que se desarme. Así que no se dieron cuenta que es difícil ensamblarla. Como está trabada es muy difícil que se desarme por algún tipo de fuerza o algo. Entonces va a soportar mucho peso. Creo que si colocamos huevos, aquí van a caber unos 60 huevos, un poco más. Frutas, no sé, o alguna otra cosa que queramos colocar ahí. Ropa, medias, calcetines, alguna cosa que queramos. Será bastante resistente. Hay que hacerle algunos retoques en pintura. Pero eso es todo. Esta sería la caja, bueno, la cesta, diseñada en Corel para el día de hoy. Igual acá les dejaré el archivo para que lo descarguen y lo puedan hacer. Está para 5 milímetros. Bueno, eso es todo.